Para nosotros el gobierno provincial es muy importante porque cuando la gobernadora tomó la decisión de una obra de esta envergadura de ligarla en un gobierno municipal, estábamos seguros que el municipio tenía el respaldo técnico suficiente para dar la cedida que el gobierno provincial necesitamos así que nuevamente felicitaciones por eso. Por otro lado, escuchaba a su candidatura agricultora hablar de todos los metros de los cuadrados que tienen, la inversión, la plata, las oficinas, etc. Y pensaba que por un lado, hoy acá estamos completando una parte de un proceso de construcción de una obra que es magnífica, que es muy importante. Por otro lado, estamos culminando o estamos dándole forma a un proyecto que es el distrito, un proyecto que pensó Alberto Benenegra en aquel momento que hoy es un ejemplo a seguir en toda la provincia. No hay un intendente de la provincia de Reguero que no hable o no quiera saber cómo es el famoso distrito vecinal de Chipoleti para copiar ese modelo, al copiar ese ejemplo, pero por otro lado, creo que lo más importante que estamos haciendo de acá es cumpliendo con la palabra empeñada del gobierno provincial. La palabra empeñada por Alberto Benenegra hace un par de años de construir esta subcomisaría y la decisión política de la gobernadora de llevarlo adelante y continuar con ese proceso. Y si hay algo que se caracteriza, este gobierno provincial, el gobierno municipal, este proyecto político de Juntos y Mariano que nosotros cumplimos con las promesas empeñadas y cumplimos con la palabra empeñada por los vecinos de nuestra provincia y en especial con Chipoleti. Así que realmente me siento muy orgulloso, Claudio, y que hoy podamos estar acá abriendo los sobres. Hace muy poquito de tiempo estaba la gobernadora formando el convenio y creo que muy prontamente va a estar en construcción y en diez meses, como bien lo decía la consultora, vamos a estar inaugurando esta obra que es maravillosa, no solamente en su obra de infraestructura, sino también en lo que representa y lo que significa para todos los vecinos de Chipoleti en materia de seguridad, sobre todo por el compromiso que tiene Claudio por mejorar la seguridad de Chipoleti. Y sabemos que acá teníamos una deuda pendiente, sabemos que teníamos este compromiso que teníamos que cumplir, y hoy estamos dándole forma a eso y estamos cumpliendo nuevamente, lo vuelvo a decir, con la palabra empeñada por Alberto Benetti en su momento, y hoy por la obra de la carrera, y sobre todo por la gestión de Claudio, que incansablemente con todo ese equipo de trabajo van a Viedma constantemente a ver cómo están las obras provinciales en la ciudad de Chipoleti, y esta obra es el fruto de esa gestión de Claudio, así que gracias Claudio, felicitaciones nuevamente a todo el equipo de Obras Públicas, y gracias a todos, esperemos que rápidamente inauguremos y que los vecinos del distrito puedan contar con esta obra que tanto anhelaban y tanto querían. Empezar a pensar que el crecimiento del distrito vecinal impactaba mucho en el tema seguridad, y así como tuvimos la suerte, hace cosas de tres semanas, de visitar la primera escuela primaria para el distrito vecinal, en algún momento decía que no hay barrio que no se complete si no tiene la comisaría y la escuela. Y bueno, como siempre digo, vinimos a cumplir nuestro compromiso y en esto estamos. Y aparte de esto, no solamente es el tema de un edificio, que obviamente se va a equipar, así que creo que, como siempre digo, la pandemia la utilizamos para hacer los proyectos, y hoy se concreta una visitación de más de 50 millones de pesos con una deuda que tenía así político en el distrito vecinal, no solamente en el distrito vecinal, con la zona del 30, con la zona de las chacras, con la zona norte, lo que va a permitir dotar no solamente de un edificio, sino de más policías, de más patrulleros y de más control. Es otra obra más delegada que el municipio de Giteona consigue para hacerlo con recursos provinciales, pero con objetión municipal. Así que gracias Rodrigo, gracias Jefe, por habernos escuchado también en su momento, y bueno, como dijimos siempre, como permitido para la seguridad, y estamos cumpliendo. Gracias. 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 Gracias.